en la isla Iki, y pues vamos a darle seguimiento con este tío. Que tengan paz en la próxima vida. No creí que fueras religioso. Soy una caja de sorpresas. Dijiste que considerarías presentarme a tu equipo. ¿Ya te decidiste? Depende. ¿Aún te afecta el veneno del águila? Sí. Pero no logró detenerme. Preséntame a tus amigos asaltantes, y te demostraré lo que puedo hacer. Está bien, samurái. Será una cabalgata larga. No te quedes atrás. ¿A dónde me llevas? Un viejo refugio de asaltantes. Ahí nos escondíamos de los samuráis. Y ahora nos protege de los mongoles. ¿No te asusta llevar a un samurái a tu escondite secreto? Claro que sí. Pero no podemos darnos el lujo de rechazar ayuda. Ten cuidado cuando lleguemos. Desde la invasión Sakai, los samuráis son peores que serpientes venenosas. ¿La invasión Sakai? El carnicero de Iki y su banda creyeron que traerían la ley y el orden a nuestra isla. ¡Qué ingenio! Igual perdimos a muchos de los nuestros. Tengo entendido que ninguno de los bandos era inocente. Eso no es del todo mentira. No hay tal cosa como una guerra limpia. Aquí adelante hay una entrada secreta al refugio. ¡Mongoles! Encontraron la entrada. Veamos tus habilidades con esa espada, samurái. ¡Mongoles! ¡Mologoles! ¡Vamos! Bien, todavía puedes pelear. Ya nos chequeamos otro caballito. A ver, ¿dónde estoy? Ok. No podemos entrar por aquí. Eso es obra de Fune. Si encuentran el refugio, bloqueamos la entrada y matamos a los testigos. Sin excepción. Espero que sea más cálida con los invitados. Lo descubriremos pronto. ¿Hay otra entrada? Solo por mar. Había un camino hace muchos años. Yo no había nacido. No sé si sigue ahí. Veamos. ¿Cuántos samuráis ha matado este hombre? ¿Recuerdas al asistente de tu padre? Lo degollaron mientras dormía. Su sangre se derramó en tu tienda. Silencio. Jin, ¿estás bien? Sí. A veces es... ¿Dices como si pudiera leer tu mente? No. Son mis propios pensamientos. Cosas que no sabía que pensaba. Pero con su voz. Espero que se te pase. Con razón los samuráis nunca encontraron este escondite. Es el único refugio de Iki que sobrevivió a la invasión Sakai. Ojalá se repita con los mongoles. No hay forma de cruzar. Siempre hay una forma. Típica basura samurai. Típica grosería pirata. Astucia pirata. Mierda. Descubrí un lugar de pura chiripa. De hecho sí está bien cagado, eh. Lo descubrí de pura cafeteada. ¿Qué? Pues sí dio. Me vendría bien uno de esos. Fue un regalo. De un amigo brillante. Que falleció. Lo lamento mucho. Que falleció. Falleció a manos del can... No, manches. Luego me da flojera hacer esto. Este tipo de acciones. Pero bueno. Y es que esto es único de esta isla. Porque jamás este... En Shimura... Ocupé esta habilidad. Con este no. Debe haber otro camino. No, no, no. Creo que eso. Nunca había visto un samurai hacer esto. Puedes venir cuando quieras. No, no, no. ¿Estás bien? Estoy bien. Vas muy bien. No mueras. Pensé que se iba a morir. Nada mal. Miserables. Van por una de nuestras naves. Son tus amigos. No son mis amigos. Pero sí. Los conozco. El buque del águila ya nos costó cuatro naves. Es como que ahí va a ser la batalla final o no lo sé. Yo solucionaré esto. O una batalla final. No. ¿Cómo conociste a Fune? Nos tocó disfrutar juntos la hospitalidad de la posada, Sakai. ¿Te refieres al fuerte, Sakai? La comida, horrible. Pero nos fuimos con la cabeza intacta. No muchos tuvieron esa suerte. Ya casa. Te está llevando a una guarida de asesinos. Te matarán como mataron a tu padre. Cuando crucemos esa puerta, no habrá marcha atrás. Todo lo que hagas será mi responsabilidad. No hagas que me arrepienta, Samurai. No te preocupes por mí. Preocúpate por tus amigos. Son ellos los que me preocupan. Y deberían preocuparte a ti también. Quédate cerca. No saques tu espada. Y déjame hablar a mí. Ven, vamos. ¿Tenso? Volviste. Trajiste a un Samurai. Cuando Fune se entere. Yo mismo se lo contaré. Vuelvan a sus puestos. Te estoy vigilando, Samurai. Te estoy vigilando, Samurai. Vamos con Fune. Si te ganas tu respeto, los lobos te dejarán en paz. ¿Y si no me lo gano? La he visto atar hombres para que se ahogaran con la marea alta. Una vez colgó a un traidor del mástil de su nar. Tengo una camisa que te puede servir. Vamos, Jin. Nos espera Fune. ¿Esa era tu casa? La necesitan más que yo. Ahí está Fune. Nos mira desde su lugar predilecto. ¡Tenso! ¡Ven aquí, ahora! ¡Ya voy, Fune! Recuerda, sea amable. Y no actúes como Samurai. No me agrada. Veo que has vuelto, Tenso. Puedo explicar. Eso espero. Porque ahora mismo muero por saber por qué trajiste un Samurai a mi hogar. Dijiste que buscara gente que pueda luchar. Luchar con nosotros. No en contra. Si ustedes fueran mi objetivo, ya lo sabrían. ¡Jin! Está bien, Tenso. Quiero ir al Samurai y cavar su propia tumba. Estoy aquí porque los mongoles también invadieron mi hogar. Y si no detenemos al águila en sus costas, su ejército y su veneno llegarán a Tsushima. Podemos derrotar al águila y salvar nuestros hogares. Pero solo si cooperamos. Eres su captor, Tenso. ¿Qué piensas? Puede que nos ayude. O puede que lo atraviese una lanza mongola. Y tú podrás presumir la muerte de otro Samurai en la isla. Como sea, no tenemos nada que perder. Bienvenido, Samurai. Espero que no te marees. Con la próxima tormenta tomaremos todos los botes de la cala para atacar a los mongoles. Es una buena forma de perder a la mitad de tus hombres. Súbeme a esa nave y la hundiré. Tenso. Llévate a este idiota. Jin tiene razón. No podemos acercarnos lo suficiente para abordarlos. Pero hay un bote que los rabastece cada ciertos días. Podemos robar el bote y llevar nosotros los suministros. Tenso. Si crees que puede funcionar, te dejo a cargo. Necesito doce hombres. Jin vendrá conmigo. Los tendrás. Su nave de suministros atraca al noreste de la isla. Busca una encenada pequeña con riscos. Te veré ahí. Fune, ha sido un placer. No te confíes, Samurai. Me encanta el arte... Creo que fue un ataque sorpresa desde su lancha de suministros. Y claramente obtener suministros. Vamos a ver... Esta es la base. Esto me da armadura de Sarugami. Que no sé que haga. Pero solo sé que te dan atributos especiales. ¿Por qué me apuntaste? Cero. Debería ser así acá. ¿Lo has visto? ¿Al fantasma de Iki? ¿El fantasma de qué? El fantasma Samurai que caza bandidos. Alto como un árbol. Ojos de fuego. Anoche acamparon en el sendero Kemono y lo vieron. Si es tan impresionante, me gustaría conocerlo. Me cortó las orejas, las narices y los labios. Tal era la crueldad de Rico Mano Negra. Ojo... ¿Dónde está ese tío? Me cortó la nave mercante. Ojo. O sea, debería estar aquí, pero no sé si no lo ves. Está ahí. Cuidado, mi señor. A Riku le gustan... Me caí. ¿De quién estás hablando? Riku, mano negra. El capitán pirata maldito que aterra a la isla Iki desde el más allá. Riku, mano negra. ¿No murió en el mar hace años? Así es. Soy Kashira. He navegado bajo el estandarte sangriento de Riku. Aún tengo pesadillas sobre las cosas que vi. ¿Por qué no me cuentas la historia? Desde luego. Riku... Aunque no será fácil de escuchar. Riku, mano negra. Fue el capitán pirata más cruel que aterrorizó la isla Iki. Descuartizaba a sus víctimas. Siempre guardaba un bocado para su compañero fiel. Un mono voraz. Riku forjó su armadura en honor a un Sarugami brutal. Este demonio mono vivía en su armadura. Sus susurros malditos impulsaron a Riku a arriesgarse. Lo tentaron con el botín de la batalla. Y lo llevaron al borde de la ruina. Seis años atrás, Riku, mano negra, atacó una nave de refugiados. Su cargamento... Niños... Arrojó a los pequeños por la borda. A su guardián samurai lo despellejó en vida. Su tripulación lo vio horrorizada. Mientras el mono de Riku devoraba los restos. Luego... El motín. La tripulación de Riku, mano negra, decidió envenenar a su miserable líder. Lo apuñalaron en el pecho. Y lo cegaron con veneno. Pero se aferró a la vida. Protegido por la armadura del Sarugami, Riku incendió su nave. Y escapó con su mono. Mientras su tripulación se hacía cenizas en su tumba ardiente. Antes de morir, Riku escondió la armadura del Sarugami en la isla Iki. Ahora se echa la costa. Un espíritu furioso que caza a quien tenga el valor o la necedad de buscar la armadura maldita de Riku, mano negra. Trabajabas para Riku, mano negra, y complotaste en su contra. Alguien tenía que detenerlo. ¿Y nadie encontró su armadura de Sarugami? Muchos lo intentaron y perecieron ante su espíritu iracundo. Hay quienes dicen que los monos de Iki son sus espías. Si eso es cierto, entonces ya sabe de mi interés. ¿Dónde se hundió su nave? No recuerdo mucho de esa noche. Pero otra tripulante sobrevivió. Minato. Se la pasa caminando por Monte Takenotsuji. Los monos vigilan. Rico, mano negra, lo ve todo. No. ¿Alguien sobrevivió? Sí. Nuestro monje se entregó para salvarnos. Pero sin él, tampoco podremos sobrevivir. Si sigue vivo, puedo traerlo de vuelta para ayudarlos. Valdría la pena. Bueno, pues solamente estoy dando un pequeño recorrido. Y, pues bueno, vamos a salir de este sitio porque no encuentro nada. También como verán, pues como ya tengo las mejoras, realmente ya no puedo mejorar nada. No dejes que te demore. Si me permites mejorar tu espada, lo haré con gusto. Todo mejorado. Una armadura digna de un guerrero duro de matar. Solamente hay algo que me falta mejorar, pero me faltan cueros de depredadores. Y, pues tampoco es algo que me interese porque son las campanas y petardos. No, 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 no... No, no, no. ¡No! Ok, jaguardo. No, 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 no. Te quebraste hace mucho tiempo. Sin mi guía, tu alma vagará irremediablemente por el mundo de abajo. Tan bien y delicada, tus alas son inundables. Te falta mi fuerza. Pues esos son los recuerdos de el Kahn. ¿Dónde estoy? ¿Cuándo fue al castillo de Shimura? Ven por acá, cabrón. ¿Dónde está Tenso? En los riscos. Conversa con un amigo. Más mentiras, mongolas. ¡El águila dice la verdad! Ah, ya se murió. ¿Me vas a hacer esperar, Jin? La procó. No se guardó nada. Dijiste que era un mentiroso. ¿Qué averiguaste? Nada que no pueda esperar. Llegará al muelle pronto. Cuando llegue, diles a tus hombres que iremos con calma. No debemos llamar la atención del buque de guerra del águila si queremos acercarnos lo suficiente para atacar. No temas, Jin de Yarikawa. Tomaremos el barco de suministro sin problema. Ve a descansar. El barco llegará pronto. Pues así se llama nuestro protagonista, Jin. Porque en el video de la isla principal, la verdad es que no me acordaba. Es hora. Hay botes en la costa. Remaremos para llegar al barco de suministros. La niebla nos favorece. Si nos ven, corremos el riesgo de ahuyentarlos. Avancemos. ¿Aún te afecta el veneno del águila? No me distraeré, si a eso te refieres. No. Dijiste que te hacía ver cosas. Cosas que querría olvidar. ¿Cómo manchar tu hakama favorito con sangre? Cosas un poco peores. Tú ganas. ¿Qué es lo peor que le pasó a Jin de Yarikawa? Me atormentan visiones de un marinero de mala muerte. Borracho y con aliento a pescado podrido. Siempre está mirando mi katana, como si quisiera robarla. Eres gracioso. Para ser samurai. Somos todo un samurai. Un samurai. Un samurai. Ya saben qué hacer. Rápido y sin piedad. Rápido y sin piedad. Rápido y sin piedad. ¡Qué asiento en la hospitalidad de la isla Ikin! ¡Ataque! ¡A luchar! ¡Taraa! Joder. Tienen más. Elimínalos. No debemos de... ¡Elimínalos! ¡Oh! Ahora si que soy un super pokémon Vamos por los arqueros que son muy molestos Oye si se esta chingando a la mayoría de ese tío Preparen los botes Pues entonces apúrate cabrón Retirada No, puedo dar la vuelta y encargarme de esas armas Te volarán a pedazos Veamos el potencial de un samurai Cuidado disparan Oye que coño están disparando Que fucking están disparando Si están duras sus armas Saben que eres, te están llevando a una trampa No eres real No eres real, no eres real Cuando mueras, los asaltantes rezarán por ti Como hicieron antes de matar a tu padre Creo que sí ¿Cómo era esa plegaria? Conoces las palabras, te acechan Que tu muerte beneficia a todos los seres ¡Cállate! 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 Es que no supe ni a... ...donde tenía que hacer Pensé que en medio también se podía algo así ¡Ah tío, súbete! Pero no ha sido mejor A ver... Voy a buscar una vez más ¿Por qué no calor y te voy? ¡Ah! ¡Ah! Vale, creo que nada más es arriba No quiero creer No quiero creer Ok, ya, ya entendí Es que les digo que esta habilidad no se puede usar en la... En la principal y sinceramente... No sé si es tan remedio O que otro Es decir, un poco existían estos obstáculos ¿Uno? ¿Dos? ¡Ah! Estás ayudando a los que escupen sobre la tumba de tu padre! Ah, tipo de madre es, ¿no? ¿Eras demasiado débil para salvarlo? ¡No fue mi culpa! ¡Ah! 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 Ahora sí, vamos a volver, vamos a volver... ¡Ah! 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 Ya encontré el de los cañones! ¡Ah! 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 Suerte Dios, suerte 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 ¡Ah, ahora no hay nadie! ¡Ah, suerte Dios! ¡Ah, suerte Dios! ¡Adiós! ¡Ah! ¿Pero quién está disparando? A ver, ¿qué me falta? Pues según yo ya tomé el barco ¿Dónde estoy disparando? Ah, está allá arriba Sí Cállese el hocico Ahí está Te costó ocuparte de esos cañones, ¿eh? Me pareció que te vendría bien al descanso ¿Qué considerado? ¿Qué te pasa? Primero luchamos hombro a hombro Y ahora parece que quieres enfrentarme Ahora no, samurai Tenemos trabajo Terminémoslo y luego hablamos Hacia el buque de guerra del águila Y recemos porque no adviertan el cambio de tripulación No bastará con rezar Haz que tus hombres se escondan cuando nos acerquemos al buque Un barco vacío ¿Quién sospecharía? Nos dará tiempo para acercarnos y resguardarnos de sus cañones Esperemos a que nos aborden Y luego atacamos Hacemos estallar sus depósitos de pólvora Y abrimos un agujero en el vientre de la bestia Espero que tengas razón, Jin No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Se ve más grande de cerca Nos descubrieron Debemos atacar ahora Todavía no Espera ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Quiero ver a estos impenibles en el fondo de mar! ¡No, no! ¡Son los tocho! ¡Yo me caí! ¡Ah, no sé qué, a... ...désacar a un ataque por acá ¡Siquillo, sí! ¡Suscríbete a los Pachas! ¡Suscríbete a los Pachas! ¡Pachas! 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 Pachas! ¡Pachas! 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 ¡Ostreguen la puerta! ¡Derríbenla! ¡Jim, busquemos otro camino! ¡DUF! ¡DUF! ¡Suscríbete! 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 ¡Busquen sus reservas de pólvora! ¡Hءh! ¡Esta es una victoria más del refugio de Funi! ¡Liberaremos Iki! Y un día escaparemos del ciclo infinito de sufrimiento. Pues así es The Show. Regresemos a la paz a ver qué nos dice la gorda. Buen trabajo Tenzo. Creo que Fune estará feliz. ¿De qué hablas? Dime tú, señor Sakai. Un susurro de tu nombre real. Y toda persona en este refugio hará una fila para degollarte. Di mi nombre. Oblígame a defenderme. Es lo que el águila quiere. ¿Qué? Samuráis y asaltantes matándose entre sí. Sabe que juntos somos una amenaza. ¡Mentiros! ¿Quién te dijo que era un Sakai? ¿El mongol al que interrogaste? El águila quería que lo supieras. Eso me pasa por confiar en un samurái. Me crié aquí. Aprendí a nadar en los bajos. Ayudé a construir las casas. Me rompí el brazo escalando un muro de rocas, intentando impresionar a mi mujer. Tenías mujer. Hace años. No sobrevivió al parto. Fune me ayudó a enterrarlos. Este es mi hogar. Esta gente es mi familia. Si se enteran de que traje al hijo del carnicero de Ikki, nos empalarán a los dos. Los cangrejos nos comerán. Eso no pasará. Queda entre nosotros. Estamos juntos en esto. El águila sufre por lo que hicimos hoy. Podemos salvar la isla Ikki si luchamos juntos, pero esto apenas comienza. Los samuráis y sus discursos. Le diré a Fune que tu plan funcionó. Cuando estés listo, querrá agradecerte en persona. La verdad lo dudo. Ten cuidado, Tenzo. Y piensa en lo que dices. Tú también, Jin de Yarikawa. Me refiero a nuestro amigo el asaltante. Le dijeron que este era el fantasma o el Sakai. Lo cual viene siendo una lucha del pasado entre su clan y estos asaltantes. Entonces, pues vamos a ver en qué prosigue esta aventura.